¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Hanó con el Cáceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Ganó a la Liga de Aceres! ¡Dos mil! ¡Ganó así! ¡La Liga de Aceres! ¡Con el Cáceres! ¡Oh! ¡Como! ¡Como el Cáceres! ¡Berdynegros unidos son Cáceres! ¡Vengo de un equipo donde hace brillar! ¡A gente de la cantera o de la NBA! ¡Con dinero puedes hacer un equipo estelar! ¡Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil! Bueno, gracias a todos por vuestra presencia. Hoy en el Perú, que es que en nuestra casa prácticamente, llevamos varios años colaborando. Y es cosa que agradecemos mucho, Jorge, porque sabéis que para nosotros esta instalación pues son fundamentales para la preparación física de los jugadores. Y gracias a Jorge y del Perú, pues estamos, digamos, podemos desarrollar la labor física de los jugadores y para nosotros es esencial. La ayuda que tenemos de todas las empresas cacereñas es esencial y sobre todo en este año de dificultad para poder mantener el proyecto vivo y en pie. En cuanto a la representación de Sandy, bueno, pues es un viejo conocido. Todo el mundo sabemos quién es, todo el mundo tiene muchas ganas que viniera otra vez. Creo que ya ha estado aquí un tiempo preparándose para superar la lesión de rodilla. Creo que ya prácticamente la tiene superada. Y nada más, darle la bienvenida. Él conoce la casa, sabe que está, pasa aquí a gusto como estuvo la otra vez. Y nada más, desearé lo mejor para él, porque será lo mejor para nosotros. Y aquí entre nuestros preparados físicos y los del Perú, los atendremos finos para que nos dé buen resultado. Primero, bueno, gracias a vosotros por seguir un año más aquí. Bueno, estábamos recordando antes, ¿verdad? Que digo, joder, pero si yo creo que a Sandy me hemos presentado en otra ocasión. Él me ha recordado que hicimos en la sala de conferencia de abajo, ¿verdad? Sí, sí. Hace tiempo. Bueno, a ver, el Perú apuesta por todo el deporte de Cáceres. Y evidentemente el equipo de la ciudad, el equipo de baloncesto, para nosotros lo tenemos ya metido también en el corazoncito. Porque yo creo que cuántos años son, yo creo que ya son más o menos ocho años, puede ser, de colaboración. Está claro que nuestra misión, la del Perú Cáceres Buenas, es apoyar para que tengáis las mejores instalaciones, para que la parte, digamos, no técnica, la parte física, la parte de preparación, la podáis desarrollar de la mejor manera. En este momento, sí, muy contento con rodillas. Sí, casi perfecto. Sí, recuperada. Trabajamos con pesos para reforzar un poco más, pero más o menos, sí. Esas son sensaciones. Después de la victoria, muy bien, sí. En realidad es una gancha muy difícil para jugar. Vosotros sabéis esto, no, pero... jugamos como un equipo, todo el partido, y ya está. No, para mí es un nuevo equipo, pero todos jugaron su parte, y todos jugaron para el equipo para ganar al final. Y eso fue lo que fue necesario, todos lo hicieron. Bueno, pues, Santi está diciendo que, bueno, pues sí, es un equipo nuevo, pero todo el mundo conoce la parte que le toca. El mundo sabe que al final tiene que hacer lo que tiene que hacer para que el equipo al final logre el objetivo. Y nada, fue lo que sucedió el otro día contando en línea, y ya está. No sé, primero, cabeza. Cabeza, pero... Siempre en inglés, siempre en inglés. Sí, la cabeza, la mente mental y la experiencia. Es probablemente la experiencia para hacer pequeñas cosas para ayudar al equipo, y no me preocupo mucho por mí, no tanto, pero hacer pequeñas cosas para ayudar al equipo, para ayudar al equipo a ganar lo que sea necesario. Sí, es similar. Primero, para empezar a jugar más en el equipo, pero si el equipo llega al final, es lo que he estado haciendo. Empezamos con el equipo y luego, si hay una oportunidad para jugar en el equipo, y después, si el equipo llega a ganar, yo gané. Así que es bastante similar a lo que he tenido, pero es más sistema y luego, lo que pasa después. Un poquito, pues, si viene a la línea que he tenido últimamente, ¿no? De ser una pista más dentro del engranaje, y luego, pues, en definir las situaciones del juego, por ejemplo, en situaciones de poste bajo o cerca de lado, pues, intentar ser rematador, ¿no? O al final contra la primera que anota, y... Es va a ser un juego muy difícil. Es va a ser un juego muy difícil. Pero creo que si tomamos la presión en ellos desde el principio, vamos a ganar ese juego. Así que solo tenemos que atacar desde el principio, y no dejarles tener la oportunidad de ganar en nosotros y seguir. Bueno, dice que ya se ha compartido realmente duro, que ya hemos visto como, eh, su arrepentimiento, ¿no? Contra Valencia y contra Valencia en los pasados. Y que, bueno, pues, los primeros de ganar el partido pasan por poner la presión hacia ellos, en nosotros, ¿no? El ritmo de juego, y no dejarles, sobre todo, no dejarles avanzar con facilidad. I think it's very important, especially when we play, like, hard games, and this year, in this group, we have almost, all the games are very hard, you know, there's no easy opponent. So it's gonna be a little bit, but on the other side, when we go to play somewhere else, they're not gonna have fans, so it's better for us. You know, you lose something, you get something, so we just need to focus on our team, and less on the fans. Well, I've respondido que, bueno, como jugador, obviamente, los jugadores siempre necesitan, ¿no?, el apoyo del público, para poder rendir mejor. Eh, pero que, bueno, que también, eh, entiende que hay un... y la parte que se pierde aquí, a lo mejor, por no poder contar con tanta gente como había, como ha habido siempre, se puede, bueno, encontrar estar con el hecho de que cuando se va fuera, ahora mismo, pues, hay otros sitios donde se juega puerta cerrada. Entonces, eh, siempre se puede entender en el apoyo del público, que, bueno, mejor lo que perdemos un poquito por aquí, se puede ganar por otro lado. Bueno, eh, lo que está claro es que tenemos que cumplir la normativa que se ha estipulado, y ahora mismo dicen que los espectáculos, de todo tipo, tanto deportivos como culturales, se tienen que acabar una hora antes del cierre, de, digamos, del toque este de queda que han impuesto. Que en Extremadura, creo que a las doce, luego el partido tiene que acabar antes, a las once, o por ahí para que pongamos la normativa. El horario principio nuestro, eh, puede cumplir perfectamente ese horario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!